Hola gente, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de una muñeca única dentro del mundo Barbie. Hoy vamos a hablar de la maravillosa Barbie Super Size. Barbie Super Size que podría ubicarse dentro de la época Super Star, pero no puede ser una Super Star porque no la puedes poner al lado de una Super Star. No cabe en la vitrina con la Super Star, pero tiene unas características que la hacen única. Barbie Super Size salió al mercado en 1977, por eso te digo que cabría dentro de la categoría Super Star. Y es una muñeca Super Star, pero mide 40 centímetros, o sea, 18 pulgadas. Esta muñeca solo se produjo durante tres años, y durante esos tres años se sacó la Barbie Super Size, la Barbie Super Size Super Hair, y la Barbie Super Size Bridal. La Super Hair tenía un sistema con lo cual le podías hacer peinados más fácilmente, y la Bridal obviamente pues era una Barbie vestida de novia. Pero la fabulosa disco y glamorosa era esta Barbie Super Size. La Barbie Super Size, además de la Barbie, también salió la Christy Super Size, pero a diferencia de la Christy Super Star, que ya saben que venía con un vestido amarillo en vez de un vestido rosa, la Christy Super Size venía exactamente igual con la misma ropa que la Barbie, y bueno, la diferencia era el tono de piel y el cabello, que también venía con una mecha, y bueno, en fin, otra cosa. Pero bueno, en este momento la Christy Super Size es un santo grial para muchos, porque está muy difícil conseguirla, y menos en buenas condiciones. Bueno, pues aquí tenemos la caja, la tenemos dentro de la caja, yo quería una en caja hace mucho tiempo, para sacarla, pero bueno, la quería en caja, y como vemos, pues lleva el logo similar a la Barbie Super Star, lo que pasa es que dice Barbie Super Size, y entonces dice, tu oportunidad, puedes cambiarle los diferentes looks, dice que viene con tres piezas de ropa, y que tiene como una mecha en el pelo. Bueno, Barbie Super Size se comercializó en Estados Unidos, y en España, por ejemplo, no tuvo licencia para fabricarse, y he mirado, y tampoco creo que se haya fabricado con licencia de ningún otro país. Sin embargo, sé que se comercializó en Alemania y en Italia. Esta Barbie, además de la muñeca, pues también se vendían por separado, conjuntos, con sus zapatos, y bueno, del estilo de esta muñeca. ¿Qué más puedo decirle? Bueno, de la caja, tiene esa característica, la caja está decorada con esas ilustraciones 86 setenteras, ochenteras tan chulas. Por aquí al lado, viene la niña con la muñeca, porque pensaban que este era un juguete solo para niñas. En fin, y viene la niña con los accesorios, porque esta muñeca, además de los accesorios de la muñeca, trae unos accesorios para la niña, o la persona que jugará con ellas. Tiene aquí, pues también, como luce la muñeca con los accesorios, por detrás, tiene una ilustración de ella con los tres conjuntos que traen, bañador, falda y pantalón. Y por aquí, pues toda ella glamurosa, donde está ella con su bañador, ella como la reina de la disco, ella como la reina de belleza, pues que siempre ha sido Barbie. Nada, nada nos tiene la caja así como de resaltar. ¿Qué más le puedo decir? Que la vamos a sacar de la caja, y la vamos a ver en mano para liberarla, después de todos estos años metida en una caja. La Barbie Super Size, una Super Star, pero de otro tamaño. Pues aquí tenemos la chica dentro de la caja, y la vamos a sacar para ver cómo viene. Damos la vuelta por aquí. ¡Ups! Le hemos roto la caja. Hombre, muchos años tiene la cajita. Y vemos que viene así. Vamos a sacarla. ¡Oh, qué emoción! Libre después de todos estos años. ¡Oh, qué guapa! Saquemos la caja. Muy bien. ¡Perfecto! Pues aquí está la chica. Tiene aquí las instrucciones. cajita de instrucciones. Bueno, las instrucciones para poder montar la corona. Dejadme ponerme los ojos, que no veo. Ahora veo. La coronita. Crown for Barbie. Ah, esta coronita, que puede ser la corona para Barbie, o un brazalete para el que juegue. Aquí viene sortija y pendientes para Barbie, collar para Barbie, un barret, o sea, una horquilla, y un collar para ti. Y aquí vienen las instrucciones del soporte. Y viste a Barbie con cualquiera de sus outfits brillosos. Presiona la cintura de la muñeca. Ajá. Y ahora ponla a posar. Muy bien. Y las instrucciones para montar el collar. Aquí están esas piezas que hay que separarlas y montarlas. La corona pulsera. Lo que hemos visto. Eh, pendientes. Ajá. Y el collar. Vale. Aquí está la chica. Aquí está la chica. Miren qué bueno. Oh, el soporte. Qué guay. A ver. Anda, mira. Era de estos que son difíciles. Pero bueno, lo vamos a resolver. Porque debemos una tijerita rosa. Aquí todos son muy rosas. Vamos a cortarla aquí. A ver si se puede descortar esta abrida. Mira. Estamos liberando. Qué guay. Cómo me gusta liberar una muñeca de esta después de tanto tiempo. Muy bien. Ah, qué guapa. Aquí está. Baja las manos. Por favor. Debe tener un dolor de hombros. Su derecho. Miren qué bonita. Primer plano. Hombre, el pelito es un poquito pegajoso. Pero bueno, yo creo que es por el tiempo que lleva. El pelito es un poquito pegajoso. Lo tengo un poquito. Ah, ahí pegajosito. Anda, mira. Viene con sus pendientes como la Superstar. Su collar como la Superstar. Y su anillo como la Superstar. Viene con la falda. Y aquí viene el pantalón y el soporte. Miren qué buena acabadita de salir. Vamos a colocarla en el soporte. Y pues vamos a verla en primer plano. Vale. Mejor todavía. Ya hemos visto la liberación de la Barbie Super Size. Pues ya tenemos a las chicas Super Size fuera de la caja totalmente. Les digo. Hay una cosa muy curiosa de estas muñecas. Porque el tono del vinilo. Es como tirando anaranjado. Y le da un aspecto bronceado. Que la Barbie Superstar no te viene. Parece que pasó antes con su amiga Barbie Malibu. Y se dio un bronceado. Porque la verdad es que es muy muy bronceada. Como ven. Miren. Miren el maquillaje. Es así como muy simple. Tiene las tres pestañitas. Igual que la Barbie Superstar. El maquillaje obviamente es una Superstar. Su sonrisa. Los pendientitos iguales. El collar. O sea. Les digo. El pelito. El pelito está apelmazadito. Tiene así como una mecha. Ven. Que tiene una mecha como rubia. Más clarita que el resto del cabello. Pero el pelito está un poquito vergonzoso. He intentado peinarla. Pero no. Aquí no. Esto requiere un proceso de peine. Agua caliente. En vez. Que son muchos sueños dentro de una caja. Hay que entenderlo. Se despeina cualquiera. Así que nada. Más adelante pues la arreglaremos. Para poner abajo. Pero ahora la miramos así tal cual. Viene con su bañador. Que la tela del bañador curiosamente recuerda un poco la tela de la Superstar de prueba. La Superstar Test. La Superstar Promo. Recuerden que también tenía así unas rayitas como plateadas. Entonces los bracitos obviamente. Puse Superstar. Y la pierna va como posando pero es rígida. Es un plástico rígido que no se dobla. Los zapatos son similares a los de la Barbie Superstar pero tienen el tacón más bajito. Y el soporte. El soporte es una maravilla. O sea. Ya nos gustaría que Barbie viniera con estos soportes que la aguantan tan bien. Miren que bonita por detrás. Ella es una chica escultural. Y entonces pues la quise dejar en bañador. Porque pues lo que incluye es una falda larga. En combinación. Y un pantalón. Que bueno un pantalón pues ya saben. Un pantalón así como de raso. Pero bueno me gusta así con el bañador. Así que nada. Aquí tenemos a la Barbie Super Size. Le daremos un arreglo en el cabello. Y luego se las mostraré. Pero por ahora pues aquí la tenemos. Nada. Si os gusta la Super Size. Si tenéis alguna. Pues coméntenmelo en los comentarios. Si os ha gustado este vídeo por favor denle un like. Y si tienen alguna sugerencia de algún tema. O algo de lo que queréis que hablemos. Pues aquí estoy dispuesta a escuchar sugerencias. Para hacer más vídeos. Y estar más unidos en esta comunidad. De coleccionistas de Barbie y de Fashion Dolls. Nada. Un besito para todos. Y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!